Uh, uh, uh Y como se sueña con 20 botellas que llevan las huellas Desde un naufrando corazón, somos dos estrellas formando cometas Con tu playlist y una botella de bombón, rum, rum, delicadeza A ver si te pude mi ropa y cabezas, ven, ven, pum, pum Me he quedado mudo, ¿qué vosotros? De cantarte al oído Y de por qué te eres lo preferido Bailando en el baile de tus cantidos Regálame un concierto O mirar a tu disco De cantarte al oído Mi deporte de disco preferido Bailando en el baile de tus cantidos Regálame un concierto O mirar a tu disco Se para el tiempo y no es mi cora Llevo dos noches sin dormir y no es por el cambio de hora, porfa Mi cuantos se sonroja si tu labio no es roja Tú eres un modelo, pero pa' mí siempre goza Tú necesitas un camino de rosas Te basta con tus sabores amapolas Mi vida y hasta donde me lo pongas Disparas y te pones ¡Qué! ¡Qué! Si te vas a tener las cosas para verte Moviste al otro lado de cortar Mi cuello sigue el dedo de cuartel Estoy al con tus besos de gritar De mí me dije cuerpo a tierra Pero sin tu guerra no me he moviado Desde ti me costaba dormir Y ahora no me quiero despertar ¡Qué! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!